jajajajaja jajajajaja jajajajajaa hey my little mexican familia estamos aqui en otro videito donde ahora yo y el Benji que vamos a hacer Benji? vamos a hacer cookies vamos a decorar unas galletas de halloween de hallameline entonces para que parezcan las galletas aquí, Benji, como las vamos a hacer. One. Oh, primero, señales, que ya truenan los dedos. A ver, truenle. Oh, man. A ver, una, dos, tres. Aquí están las galletas que vamos a hacer. Y, Benji. One. Look, they have sprinkles. I like sprinkles. Wait, are they sprinkles? Yes. They have all these. Ahorita les vamos a mostrar qué es lo que trae aquí el paquetito. Shushin! I know which one I'm supposed to eat. Yeah, okay. Bueno, aquí están las galletas que agarramos en Sums Club. Y esto, pues, para familias que no tienen el tiempo de cocinar mucho tiempo. Estas ya vienen cocinadas, ya vienen horneadas. Es nada más para que hagan una, para que hagan una actividad con sus, con sus niños. Así como la que estamos haciendo hoy con el Benji. Entonces, supuestamente, trae todo. Ahora sí, ¿qué? ¿Qué vas a hacer, Benji? ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué está haciendo ese? Está vomitando. Esta es una... Puede ser una calabaza. Oh, puede ser una olla. Es decir, boo. Es decir, boo. Boo. Oh, mira, si tiene el cerebro lleno de cosas. Y este es el Hulk. No. Sí, la tiene rota en la camisa como Hulk. No, Hulk todavía no tiene una camisa. Sí, pues, bueno. Vamos a sacar las cosas, dale. No, I'm going to open it. Open it. Ok. Give me. Espacio, espacio. Oh, este está perfecto. Oh, this is great. A ver, ahí va. No, vienen en la camisa. Purple. 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 Me dan ganas de este hacerle un puerquito. Que venden allá arriba. Mira, cuando esté terminando, vamos a poner. Oh, ya sé que podemos acelerar. Vamos a hacer con chile. Vamos a comer. ¿Cuál es el mejor peito? Solo es un patito. Mira, mira. Ahí va. Vamos a hacer todo lo que vamos a usar. No, de tijeras. Niños. Miren, a tu mamá. ¿Qué les ayudó? Las vamos a dejar aquí adentro. Nomás le voy a cortar poquito, ¿ok? No, de tijeras. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 And then let it go? Nomás de que el huesito Y un huevo y un huevo Despendí Despendí No me lo sé Ok mi gente espero que les haya gustado Esta muy suave esta actividad De hacerla con los niños Y a los que les gusta mucho Es dulce y las galletas Vos te las vas a hacer rápido Bien? Mejorar mas galletas después va? Ya te llenaste? Ya se llenó y apenas llevan la mitad de las galletas Bueno nos vemos en el siguiente video Espero que les haya gustado Compartan denle like Bye El milk Bueno Fue